Buenas tardes. Estamos en el evento de la Noche Europea de las Investigadoras y de los Investigadores en la Universidad Pablo de la Vida de Sevilla, en España, en Andalucía, y estamos presencial en Fundación Pública Centro de Estudios Andaluces, Ana María González Ramos, de la Universidad Pablo de la Vida, socióloga, y Eladia Iyescas, socióloga, politóloga, abogada, online. Estamos hoy en nuestra catedrática jubilada Teresa González de la Fe, un abrazo, y también online Carmen Ruiz Repullo, también de la Universidad Pablo de la Vida, también socióloga. Y vamos a hablar hoy de otra de las fundadoras de la sociología, Mariane Veba, para nosotras, eso en Andaluz, diríamos Mariane Veba, y nos quedamos tan contentas. Entonces, procuraremos respetar lo que podamos del nombre. Y bueno, pues, es una fundadora de la sociología alemana, interesantísima. Se la conoce mucho por ser la esposa y la editora de las obras de su esposo, Max Veba, pero ella brilla con luz propia. Es una mujer que lucha por formarse, ayuda muchísimo también con Max Veba a la inclusión de la mujer en la universidad alemana. Recibe, al final de su vida académica, el doctor Honoris Causa de la Universidad de Heidelberg, en Alemania. Yo tuve la suerte de vivir algunos meses en Heidelberg y tres años en Alemania, en Mannheim, muy cerca. Y tuve la mala fortuna de recibir muy poco de la tradición oral de Mariane Veba. Sí, mucho más de su esposo Max Veba. Ella fue una persona, hay una de sus, uno de sus mítines, de su charla, está en abierto y se la puede escuchar. Está publicada. Y entonces, a mí me recordó, a mi época alemana, hay un dicho que me dijeron nada más llegar a la universidad, que era el tono hacia la música, de Artón, Max di Musique. Y así he visto la voz con fuerza, con un tono maravilloso, una voz preciosa de Mariane Veba. Es una fundadora de la sociología de la que sí se ha trabajado desde América Latina. Hay, aparte del libro que estamos manejando siempre, que es una maravilla y que presenta magistralmente Teresa González de la Fe, fundadora de la Sociología y la Teoría Social, 1830-1930, de Lengerman y Nibbruch, que lo traduce el CIS, Centro de Investigaciones Sociológicas. Aparte de ese, hay otra editora, María Lu, María Maya Aguiluz Ibargüen, que es de la UNAM. Ella publica un libro, Ensayos Selectos, de Mariane Veba, y lo hace desde el sufrimiento que esta excepcional mujer tiene desde muy chiquita. Ella con dos años se le muere su madre, estamos hablando de que nace en el 1870 y muere en el 1954, con 84 años. El padre se ve bastante imposibilitado de hacerse cargo de ella y de su hermano, se van a casa de su abuela paterna. El padre era un médico rural y tenía un contraste entre ambas familias, la familia Beba, de la madre, pues, con un estatus socioeconómico muy alto, también una intervención en la política del momento de Bismarck, y un padre que era médico rural, que entonces no era una profesión tan notable como ahora, una tía, una tía, por parte del padre que era maestra rural, que le enseña todo lo que en aquel momento se enseñaba a las mujeres. Ella, como todas las fundadoras de la FIA, y tenía muy claro que lo que quería era aprender y ser una persona notable en el mundo académico, económico, político, se hace política. Era una mujer que ya no se cría con la familia Beba, pero sí que como ya mayorcía, como a los 16 años, tiene la oportunidad de vivir una temporada en Berlín con su primo Max Beba, ya no era un triunfador, en el mundo académico. Y entonces, pues, cuando su abuelo materno le puede pagar unos estudios, ella va formándose y haciéndose un hueco. Tiene una aliada incondicional, que es la madre de su primo Max Beba, y de, bueno, de repente ese noviazgo que él tenía anterior se rompe y se casa con su prima Max Beba. Entonces, ella vive la vida que quiso vivir. Arranca con una vida cómoda, por fin, económicamente, y tiene tres personas que le ayudan y que ella además escribe sobre ellas. Es como todas las fundadoras, es una mujer muy agradecida con el apoyo doméstico que tiene. Ella vive rodeada de problemas mentales muy serios. Cuando era chica, no se cría en su casa de la abuela paterna a sus tíos. De la tradición oral que a mí me llega de Max Beba, su esposo, era que era una persona que tenía problemas psicológicos. De hecho, a mí lo que me dijeron literalmente era que cuando Max Beba estaba acostado y no podía atender las tertulias académicas, era su esposa quien atendía a su alumnado. Cuando nos hemos puesto a leer y a documentarnos, hemos visto que los salones, como se le llamaban, las tertulias académicas, eran de una riqueza tan tremenda que si querías ser un académico o una académica en la universidad más antigua alemana, que es la de Heidelberg, tenías que pasar por el visto bueno de Marianne Beba. Era una mujer que traducía a propuestas legales todas las propuestas que tenía para mejorar los derechos y la situación de la mujer. Entonces tenía público de 5.000 personas escuchándola. De hecho, hay otra anécdota que se cuenta, que dicen, Max Beba de repente habla en una de sus ponencias y dicen, ¿y quién es este? Y entonces dije, viene con Marianne Beba, su esposo. Ella era más conocida, era un personaje público, apoya la sociología pública, como todas las fundadoras de la sociología. Tiene una interacción constante con los académicos y las académicas. A mí me llama mucho la atención que permanentemente en esas tertulias académicas hay mujeres. George Simmel, pero también su esposa, Gertrude Simmel. Era también una mujer notable en aquel momento, filósofa. Y ella menciona también a mujeres que habían estudiado la situación laboral de la mujer en Alemania. Ella está muy interesada, ¿no? Entonces, por ejemplo, Rosa Otto, Helen F. Key, esta y otras, ¿no? O sea, ella se rodea no solamente de hombres en esas tertulias. Por ejemplo, Emile Durkheim le contesta cuando escribe. Ella contesta a George Simmel. Esto lo vamos a ver ahora con nuestras compañeras. Tiene una influencia grande el matrimonio en la sociología que ambos escriben. Ella contribuye muchísimo al éxito de Max Beba. A mí también me contaba Xavier Coller, que es un compañero nuestro del Departamento de Sociología, que su director de tesis también andaba intentando que se le tradujeran los escritos de Max Beba en Estados Unidos al inglés. Y que lo hicieron. La Escuela de Chicago traduce varios de sus escritos. Y, bueno, pues, él siempre habla de su director de tesis como una persona que ayuda a que la figura de Max Beba se haga todavía más notable en Estados Unidos. Entonces, bueno, hay muchísimo que decir de ella. Como una mujer que... Ella, al final, el marido de Max Beba muere con 56 años y ella se encarga de la edición. Pero también ellos, antes de morir, adoptan a cuatro hijos. Porque los problemas mentales que rodean a Max Beba son muy grandes. Incluso su cuñada se suicida, el marido lo matan en la guerra, y ellos dos se hacen caro de los cuatro hijos del matrimonio. Entonces, ella también le... a los 18 años se muere uno de sus hijos adoptados. Y ella también escribe. Ella escribe de todo lo que le rodea. Era algo que Max Beba le criticaba, que no tenía una neutralidad ética al escribir. Y cuando la lees, es maravilloso, porque todavía ves a tu abuela, todavía ves... Yo, por lo menos, veo a mi abuela en Montalbán de Córdoba, veo a mi gente en algunas de las páginas que le leo, cuando pide dinero al marido, cuando... Es impresionante. También la editora mexicana la retrata como socio-antropóloga. Ella, cuando va a un viaje a Estados Unidos y hace esa etnografía tan buena de las ciudades que van visitando, pues, dice que esa etnografía, luego después la traduce a ensayos y la publica. Entonces, ella conoce, y ya vamos a ver también, que nos vamos a degranar sobre la importancia que para ella tiene la clase social dentro de las mujeres cuando hace sus análisis. Y eso es algo que la va a hacer discrepar de Perkins Gilman, Charlotte Perkins Gilman. Conoce también a Jane Addams, visita la Hull House, como dicen los americanos. Y bueno, en esa ciudad tan efervescente y tan peligrosa, ella va hablando de cómo cada nacionalidad tiene un oficio dentro de esa ciudad de Chicago, y lo peor, termina en los mataderos. Entonces, tiene una etnografía tremenda, aparte del método comparativo histórico. Todo esto lo vamos a ir desgranando, y bueno, tenemos mucho más que decir de ella en todos los aspectos. Entonces, yo no sé si queréis decir algo antes de que empiece Teresa. Recordaros que la Asociación Alemana de Sociología, la monta Max Weber, y yo no he visto que ella la montara. No aparece como fundadora en esa Asociación Alemana de Sociología, porque por lo menos yo no la he encontrado. Entonces, bueno, no sé si... Teresa, ¿sigues tú? O Carmen, Eladia, Ana, ¿queréis decir algo antes que te siga Teresa? No. No sé, como estamos un poquito ajustadas de tiempo, quizás sea bueno entrar en materia, porque lo que tiene Marían Bebas es una riqueza, y tal cantidad de temas que realmente, como nos está pasando con las otras autoras, se nos va a quedar el tiempo un poco escaso para hacerles justicia. Entonces, si te parece, María José, empiezo un poco contextualizando la figura y su relevancia teórica, tanto para la sociología como para el feminismo, porque Marían Bebas desde el principio no opta por la sociología académica como su marido, sino por hacer una, realmente por participar en la mejora de la situación de las mujeres. Por eso ella, todo su trabajo sociológico lo hace desde el feminismo. El feminismo es su punto de partida y es su punto de llegada, y toda su obra magnífica está motivada por eso. Entonces, ahí hay una situación muy especial en Alemania, que es, primero, la unificación de Alemania con el canciller Bismarck, con un régimen muy antidemocrático y muy militarista, la primera guerra mundial y la que Alemania pierde y las condiciones de la derrota fueron muy humillantes y eso generó muchos problemas sociales, la acelerada industrialización y urbanización de Alemania con todos los problemas que trae consigo los procesos acelerados de urbanización, que es lo mismo que hemos visto en Chicago y en otros sitios, y luego la segunda guerra mundial, el ascenso de, antes, el ascenso del fascismo, ya con todas las tensiones sociales que trajo consigo la subida al poder del partido nazi, y luego la segunda derrota de Alemania en la segunda guerra mundial. Entonces, ese es un contexto de cambios sociales muy importante, que es lo que hace que esta generación de jóvenes sociólogos, que eran Max Weber, Ferdinand Tonys, Werner Sombart, Georg Simmel, es decir, ahí son los fundadores de la sociología alemana y al mismo tiempo son los fundadores casi del canon sociológico, junto con Durkheim en Francia, en la medida que el pensamiento de Max Weber y sus coetáneos y sus colaboradores y el pensamiento de Durkheim es lo que sintetiza Parsons cuando funda realmente el canon sociológico en el que nos hemos educado todas, en el funcionalismo, etc. Entonces, Weber es un poco Marianne, quiero decir, como hace el libro, cuando hablamos de Weber hablamos de Marianne, y cuando queremos hablar de Max le decimos Max, que es el marido, pero aquí lo que nos interesa no es Max Weber, sino es ella. Ella es la que realmente hace el círculo, las tertulias académicas, y, digamos, les da vida y les da continuidad. Y por lo tanto, en esa discusión con los colegas masculinos de su marido, es donde ella va críticamente desarrollando su propio pensamiento y apostillando, creando su propia sociología. Ella se centra, precisamente por su compromiso feminista, se centra en tres ámbitos importantes. La Sociología del Derecho, y ahí tiene una obra monumental sobre cómo trata la legislación en la maternidad y el matrimonio, y cómo define a las mujeres y las tareas de las mujeres desde la ley. La ley hecha por los hombres y, digamos, aclimatada por las costumbres dentro del patriarcado. Ahí Weber hace una crítica fundamental, usando el método histórico, se remonta a los orígenes de la institución matrimonial en todas las sociedades, que era el derecho del más fuerte, y las mujeres como propiedad de los maridos, y cómo fue evolucionando históricamente para empezar a conseguir, digamos, algunos derechos de las mujeres, pero siempre dentro del patriarcado, y siempre dentro de la subordinación de las mujeres a sus maridos, o a sus padres, o a sus varones. Es un poco lo que seguimos, en muchos países se siguen viviendo en la actualidad. Entonces ella hace ahí un trabajo importante, precisamente porque, del mismo modo que Max, la costumbre y la ley son lo que conforman nuestros comportamientos y lo que conforman las interacciones y las relaciones sociales. Entonces por eso ella hace, digamos, una crítica exhaustiva de cómo trata, o cómo ha tratado la legislación alemana, que se parece mucho a los otros países europeos, la situación de las mujeres dentro del matrimonio. Sobre todo en unas condiciones donde las mujeres, su única misión en la vida era casarse. Eso en España sucedió hasta hace muy poco. Las mujeres tenían que casarse. Y luego ya las otras cosas eran todas secundarias. Parece que la misión principal era ser esposa y madre. Esa es la crítica demoledora que hace ella. Luego, precisamente, tratando el tema de las mujeres, habla el tema, desarrolla una sociología del trabajo. Ella hace un estudio, usando datos estadísticos, de cuáles son las profesiones, o más bien las ocupaciones y los trabajos a los que se dedican las mujeres. Y Bébar ahí tiene una sensibilidad muy grande con respecto a las diferencias entre las mujeres. Tanto las mujeres rurales, no es lo mismo la campesina jornalera que la propietaria de tierras o la granjera, son situaciones diferentes, y cómo las mujeres urbanas no es lo mismo el escaso porcentaje que en su época era del 2% de mujeres que desarrollan profesiones libres como médico, como abogado, o las mujeres que trabajan en las oficinas de la administración pública. Es decir, se ocupa del trabajo para las mujeres siempre, sobre todo, destacando la situación de subordinación y la desigualdad salarial. Y luego, precisamente, analizando el trabajo de las mujeres, ella empieza a prestar atención a todo el trabajo del ama de casa, como hizo después en España María Ángeles Durán, por ejemplo, ¿no? Todo, es decir, el trabajo del hogar, el trabajo doméstico, que es lo fundamental, como el instrumento por el cual se reproduce la vida cotidiana y, digamos, se reproduce la fuerza de trabajo, eso ella le dedica tanta atención como socióloga, sobre todo, para, a partir de ahí, proponer, como diputada que era, medidas y políticas que alivien o que mejoren la situación de las mujeres. De hecho, propuso un salario al ama de casa, un salario que o bien podía ir a cargo del Estado, lo cual salía muy caro, o bien a cargo de los maridos, y por lo tanto reformar las leyes matrimoniales de tal manera que al casarse el contrato matrimonial incluyese esa asignación de las mujeres, porque ella, en eso, es que las mujeres estamos siempre pidiendo, parece que se nos da dinero para el hogar, pero no se nos da dinero para nosotras mismas, entonces, la autonomía económica, la independencia económica, era fundamental para poderse desarrollar como personas, no como esposas ni como madres, sino como personas, ¿no? Entonces, ahí, Marianne tiene todo un trabajo empírico, exhaustivo sobre ese tema. Y luego, la sociología de la cultura. La cultura en sentido amplio, en sentido, digamos, antropológico, ahí es donde discute con Simmel que Simmel tenía la idea de que había una mente masculina y una mente femenina. La mente masculina creaba lo que él llamaba la cultura objetiva, que es, digamos, la transformación de objetos materiales, la creación artística, mientras que la cultura subjetiva era el desarrollo espiritual y el desarrollo, digamos, personal, que era el propio de las mujeres. Weber dice que no, que tanto la cultura objetiva como la cultura subjetiva es, digamos, patrimonio del ser humano universal. Y ahí, las mujeres, los hombres, en igualdad de condiciones, cada uno están dotados para cosas distintas, pero son tan capaces las mujeres de ser matemáticas o de ser astrónomas o físicas o ingenieras o mecánicas o médicos o lo que sea, como los hombres. Pero, y lo mismo en lo que respecta a la cultura subjetiva. Los hombres pueden desarrollar un sentido moral importante, pueden ocuparse de la educación, pueden ocuparse de desarrollarse espiritualmente, lo que hoy llamamos crecer como persona. Entonces, no hay esa diferencia entre hombres y mujeres. La paradoja, dice, dice Marían Bébar, es que, por un lado, somos seres humanos idénticos en ese sentido como seres humanos a los hombres, pero luego, por otro lado, se nos trata como si fuéramos diferentes y tuviésemos que estar subordinadas a los hombres. Y esa paradoja es lo que conduce o digamos lo que define la situación de las mujeres y pone el programa de lucha feminista, de conquista de la igualdad y de conquista del reconocimiento como personas completas, es decir, con derechos políticos, derechos civiles y sin la subordinación a los maridos. Entonces, ella insiste mucho en un ideal de matrimonio como un ideal de camaradería entre hombres y mujeres. Luego, más tarde, incluso, explora otras formas de sexualidad no heterosexual, sino desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, ahí está digamos en esa crítica de la cultura en sentido amplio, no solo desde el punto de vista del arte, sino desde el punto de vista de la vida cotidiana, también pone las semillas de toda la sociología de la vida cotidiana que se va a desarrollar después con Azme Geller y con un montón de autores, ¿no? Entonces, la importancia y en esa creación de la experiencia cotidiana es donde ella considera que las mujeres tienen históricamente un papel fundamental porque son las capaces de organizar la vida del día a día, tanto las mujeres de clase alta como las mujeres de clase baja, cada una con sus, digamos, sus instrumentos y las circunstancias en las que están, pero ese papel siempre está asignado a las mujeres. Entonces, ahí en eso a mí me parece que los estudios de María Weber tienen una relevancia casi como la del marido, lo que pasa es que la repentina muerte de Max cuando nadie se lo esperaba porque muere de una neumonía y bastante joven y además cuando ya se había recuperado de su depresión y estaba participando de nuevo en la vida política, hace que ella se centre en la memoria de Max Weber y ahí escribe la obra más conocida hasta la actualidad de ella que es la biografía de Max Weber que gran parte de la comprensión de las ideas y de las teorías de Max Weber en Estados Unidos y en el resto del mundo vino gracias a su biografía, gracias a lo que ella explicaba de las teorías de su marido es por lo que se ha podido, se pudo entender a Max Weber. Además de las tareas de edición y de publicación sobre todo de economía y sociedad de estudios sobre religión etc. No sé si estoy bien de tiempo pero me gustaría añadir una cosa a la tesis conocidísima de Max Weber de la ética protestante y el espíritu del capitalismo ella critica que la verdadera aportación de la ética protestante digamos al desarrollo humano a la civilización fue que abrió la posibilidad de que la libertad de conciencia ante Dios que es lo que reconoce la ética protestante no nos hace falta que los curas nos digan todos tenemos nuestra conciencia y por lo tanto decidimos lo que es bueno y malo esa libertad de conciencia incluía a las mujeres y fue el único camino por el cual la conciencia de las mujeres ante Dios su responsabilidad moral ante lo que creían que eran las exigencias divinas o los deberes con respecto a la religión les permitía desobedecer al marido cuando las órdenes del marido no estaban de acuerdo conforme con la ley divina con la palabra divina podemos desobedecer y eso abrió la puerta a la libertad de conciencia femenina recuerden que incluso en España hubo un tiempo donde se discutía si las mujeres tenían alma o no entonces bueno el alma femenina pudo salir adelante y pudo ir en contra de los deseos del marido precisamente por esa aportación de la ética protestante y eso le parecía a Marían que era mucho más importante que el espíritu del capitalismo creo que en esto pues son las aportaciones principales pero ya les digo cada uno de ellos es de una riqueza tal que nos vamos a quedar muy cortas pues sí yo quería también un poco hacer aportaciones a lo que ha dicho Teresa y María José lo primero que cuando estudias a Marían te das cuenta que hubiera sido más fácil comprender la teoría de Max Weber desde el principio cuando empezamos a acercarnos a estos autores a estos sociólogos si desde el principio hubiéramos estudiado a ella porque ella explica mucho mejor su teoría y aparte de eso le da ese enfoque femenino del feminismo en el que se quedaba un poco coja la obra de Max pero es triste que ella no haya aparecido en el canon sociológico hasta hace poco porque precisamente nos hubiera aportado mucha comprensión y una mayor dimensión de lo que era la teoría de Max Weber ella yo creo que desde los puntos importantes que aporta a la sociología feminista es sobre todo defender de la mujer su autonomía moral el hecho de que la mujer debería tener una independencia económica que ya la habíamos visto lo había planteado Gilman pero desde otro enfoque diferente ella no comparte los postulados de Gilman y la realización sexual yo creo que ella es de las primeras sociólogas que pone encima de la mesa que las mujeres necesitan realizarse sexualmente que necesitan información que necesitan formación que necesitan conocer esta parte de la sexualidad que las mujeres no son solamente un objeto al servicio del hombre a mí me gusta mucho también una cosa que le diferencia de la bueno que le critica a la obra de Simen y es precisamente que dentro de esa distinción que hace entre la cultura objetiva y la cultura subjetiva él coloca a la mujer en una cosa que ella define como la existencia de vida inmediata o sea las mujeres son productoras de existencia de creadoras de lo que es la inmediatez del día a día ¿no? y eso es un punto de influencia en cualquier sociedad porque evidentemente si las mujeres están en la producción del día a día en los quehaceres del día a día en la educación en el cuidado en todo eso eso influye y eso ella lo ve como una aportación un sentido práctico en la división del trabajo que las mujeres ya están introduciendo en ese momento en el trabajo la mujer se está incorporando al mundo laboral está reclamando otras necesidades empieza a cobrar un sueldo que es propiedad suya eso también lo ha explicado Teresa que la independencia económica eso es muy importante también pone encima de la mesa el hecho de que las tareas del hogar deben de ser remuneradas no en el sentido que lo decía Gilman como una profesionalización sino a lo mejor que el Estado debería hacerse de alguna manera cargo del trabajo que las mujeres hacen en la casa y bueno todo eso también ella tampoco olvida las diferencias de clase entre las mujeres evidentemente las mujeres que tienen una mayor formación o tienen una clase social un poco más alta podrían estar mejor representadas ante esta remuneración de los trabajos domésticos que las demás y también tienen muy en cuenta todas estas cuestiones en relación del mundo rural y el mundo urbano y yo creo que hace aportaciones magníficas a la sociología feminista evidentemente planteándose desde el momento histórico que vivió y no sé vosotros qué pensar bueno en relación claro ya conforme conforme ya van ya vais comentando tanto Teresa como Eladia yo creo que cuando leía el texto y leía algunas cuestiones de Mariam Beba al final tú nombrabas Eladia de que no se ha reconocido en el canon sociológico pero es que a mí a mi pesar también está que tampoco se ha reconocido en la teoría feminista es decir toda la obra de esta autora tampoco está incorporada dentro de lo que es la teoría feminista y mucho menos sus aportaciones a cuestiones que unas décadas más tarde sí que empezaron a tener mayor visibilidad yo quería centrarme en bueno ella ya militó o fue activista dentro de la Federación de Organizaciones de Mujeres Alemanas es decir no sólo estaba en el feminismo como teoría sino también desde la militancia y es curioso porque algunas feministas de la época denunciaban y analizaban las posibles relaciones entre capitalismo y patriarcado sin embargo ella hacía alusión a una cuestión que me parece relevante ella decía que en la medida en que se desactivara el sistema patriarcal el sistema capitalista se vería es decir se vería influenciado ¿por qué? ¿por qué traigo este tema en lo alto? porque muchas veces cuando se analiza el sistema de desigualdad los sistemas de dominio etcétera se analiza el patriarcado y el capitalismo como si estuvieran en el mismo nivel y no debemos de olvidar que el sistema patriarcal es anterior al capitalismo por tanto si no cambiamos ese sistema patriarcal difícilmente vamos a cambiar los sistemas económicos y sociales que se generen no solo en ese momento sino a posteriori de toda su obra y de todas las temáticas que ya Teresa ha contado alguna y el odio a otra claro a mí como socióloga y como feminista crítica me interesa mucho y más por mi tema de Tessy y demás el feminismo que la obra se nombra como el feminismo erótico ese feminismo de lo íntimo de hecho ella habla sobre el matrimonio y habla sobre las relaciones de intimidad pero habla de cuestiones que las feministas radicales de los 60 y los 70 recogían en torno a la frase de los personales políticos pues bueno ya Marian Veda ya hablaba de lo personal y de lo íntimo unas décadas anteriores y no fue recogida por la feminista radical o al menos en las obras que yo conozco ella proclama dentro de ese feminismo erótico la libertad sexual de las mujeres y los hombres que ya la comentaba el amor libre el desmantelamiento de la monogamia y el cuestionamiento o la crítica a toda forma de heterosexualidad obligatoria que décadas más tarde hablaría Monique Whiting o otras autoras de esa línea de la crítica a la heterosexualidad como norma y es curioso porque dentro de todo ese de todo ese feminismo erótico y su centralidad dentro del matrimonio ella analiza dos cuestiones que me parecen relevantes para atraer al debate dice que el matrimonio está diseñado por el sistema patriarcal como una división armoniosa de los roles de género es decir ella ve el matrimonio como una institución totalmente intencional por parte del sistema patriarcal para que no haya conflicto es después lo que se veía con la división sexual del trabajo unas para una cuestión y otras para otra pero ella dice que el matrimonio cuando hay poder y dominio en el matrimonio no se puede hablar de una relación de intimidad porque la intimidad se da donde no hay asimetrías de poder y donde hay libertad entre las personas que forman parte a mi me parece un análisis bastante bastante innovador para la época y bastante invisibilizado dentro de tanto del canon sociológico como de la teoría feminista es decir ya estaba diciendo cuestiones bastante transgresoras de como una relación íntima una relación entre dos personas una relación sexual no podía nombrarse tal si existían relaciones de dominio y relaciones de sumisión y bueno yo con esto dejo un poco la participación para darle paso a las compañeras Sí como estáis diciendo la verdad es que Marianne tiene una gran cantidad de ideas complejas que son admirables para poder comentarlas ¿no? Otra claro antes habéis hablado tanto de la idea como Carmen sobre sobre su incorporación dentro de la de la tradición y de la memoria si queréis teórica y feminista y claro es que su posición era una posición en el que por una parte se enfrentaba a los hombres o a la academia a lo que en ese momento era el orden social académico ella no fue académica como ha señalado Teresa sino más bien política o más bien vida pública o más bien intelectual en el sentido de crear esos círculos y dirigirlos y por otra parte su posición social implica también una posición ideológica y una posición política que efectivamente puede afectar a su pensamiento entonces esa es la otra vertiente de por qué no tiene una gran cabida dentro de la feminista bueno fue claro su enfrentamiento a la feminista social socialdemócratas y lo que yo voy a discutir aquí que es con Gisman el debate con Gisman ¿por qué? pues porque efectivamente Weber habla sobre el trabajo el papel del trabajo dentro de las mujeres pero la interpretación con Gisman o su posición es completamente diferente para Gisman el trabajo de las mujeres es emancipador o sea quien no trabaja pues le falta esa parte pero para Marian Weber el trabajo puede ser no emancipador y es porque ella está haciendo un análisis por clase y está diferenciando diferentes situaciones es decir puede ser emancipador cuando la mujer tiene un trabajo liberal intelectual con un buen salario pero no lo es cuando es una mujer que trabaja como era la costumbre en aquella época en las fábricas con un salario por debajo del de los hombres entonces ella llama la atención sobre ese elemento que Gisman no prevé no está demandando esa atención por lo tanto pues sí para Weber el trabajo puede ser emancipador únicamente cuando las mujeres pueden realizarse ahí pongo yo el acento en el que ella está diferenciando entre dos cosas diferentes una que es el trabajo el hacer una actividad remunerada con la cual pues puedes vivir o puedes hacer lo que necesites o bueno puedes cambiar en el sistema capitalista puedes intercambiar productos y servicios por ese salario pero otra es la profesión la profesión es algo más además de tener una remunerada realizar una actividad por la cual se te remunera es también realizarte y expresarte desarrollar y tener un papel público o personal político si queréis dentro del orden social eso es muy importante entonces efectivamente pues el tema del cuidado dentro del hogar pues eso no es un elemento que te que te realice ¿no? que lleve a esa a esa cuestión luego respecto a Jimman Weber proporciona un discurso de mayor respeto en mi opinión en el sentido de que está diferenciando entre todas entre diferentes mujeres que tienen diferentes posiciones y por lo tanto se mueven por intereses diferentes y tienen oportunidades diferentes para Jimman pues queda en la posición política que adopta las mujeres son todas homogéneas y todas deben aspirar a encontrar un trabajo tener una remuneración y a partir de ahí pues la vida nos iría mejor ¿no? digamos a las mujeres entonces Weber en cambio pues habla pues desde la que trabaja sirviendo en una casa al cual le lleva bastante tiempo ¿no? en explicar cuál es la situación de esas mujeres o las que trabajan en el campo o en la fábrica o las que trabajan como profesionales liberales ¿no? y dice que bueno pues cada una de ellas tiene una posición diferente dependiendo de las subjetividades de cada mujer en este sentido ella también diferencia pues tres tipos de generaciones ella dice que las primeras mujeres eran pioneras dentro de sus profesiones la segunda generación serían las que siguen a las primeras a las pioneras y ella sitúa la tercera fase en su propia generación aunque yo creo que podríamos seguir extendiendo eso hasta la posteridad y el momento actual por ejemplo cuando hablamos de científicas o cuando hablamos de tecnólogas etc la tercera dice ella en su generación en la que las mujeres se encuentran divididas en dos papeles unas que han conseguido pues trabajos y han logrado una serie de hitos que le dan satisfacción personal y otras que están o continúan intentando ser atractivas para los hombres ¿no? entonces encuentra esa heterogeneidad y esa mezcla de papeles que las mujeres pues podrían desarrollar en su época digo yo que igualmente podríamos identificar a esos tipos de mujeres ¿no? y pues entre comillas aunque probablemente muchos más tipos hay en la actualidad ¿no? pero que también estarían presentes aquí y no sé le doy paso a María José para que o no sé bueno pues muchas gracias no sé si porque claro aquí se nos queda muchísimo en el tintero porque porque es que el ambiente la época la propia María Nebeba todo el intelecto que la rodeaba y bueno y lo que ella genera ¿no? esa luz que ella genera a la mujer en la universidad yo quería si me permití hay un está un un video podcast de Mora González y de Eliana Devia de la Universidad de La Plata que también me ha parecido muy interesante y la felicito es decir ha sido muy bonito el que por lo menos con esta autora con esta fundadora de la psicología pues tengamos tengamos ya material con que contar entonces tenemos 15 minutos o sea que no hemos dado tanta prisa que estamos bien entonces bueno nos han quedado muchas cosas es que claro es que lo que pasa es que el matrimonio eso es una cosa de la que no hemos hablado de cómo concebir el matrimonio que precisamente hace una cosa hace una descripción muy clara que significaría para ella el matrimonio y y ella dice que el matrimonio es un continuo o lo que debería de ser el matrimonio para ella es un continuo negociaciones continuadas de poder intimidar esto un poco lo ha apuntado Carmen y claro ella dice que sin esas negociaciones el matrimonio pues entonces sería un desperdicio para la pareja porque entonces el hombre se perdería no podría compartir su vida su anhelo su perspectiva con la mujer y la mujer y la mujer no podría tener esa confianza con el marido como para poder expresarlo y querer contarle lo que ella quiere ser en un futuro este es fantástico porque no concibe ya el matrimonio como una relación de poder de una persona de una autoridad por encima de otra sino simplemente sitúa al hombre y la mujer en el mismo plano y en un continuo marco de negociación o sea me parece fantástico cada esa definición yo si me permite quería un poco también insistir que han hecho referencia al enfrentamiento de de Bébar vamos enfrentamiento entre comillas a la discusión con el feminismo socialista o con las 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 socialdemócratas feministas en el sentido que siempre dentro de la tradición del socialismo marxista la lucha de los trabajadores iba primero que la lucha de las mujeres incluso las feministas socialistas vinculaban la abolición del patriarcado a la abolición del capitalismo como ha dicho muy bien Carmen pero sin embargo ella en ese sentido insistía en que lo fundamental era abolir el patriarcado y ahí es donde es probable que esté el origen de su postergación o de su silenciamiento como teórica feminista o dentro del mismo pensamiento feminista que es lo que estaba reivindicando Carmen no solo la han silenciado en el canon sociológico sino en cierto modo también en el canon feminista porque ella era muy consciente de que había varias tendencias y varias sensibilidades dentro del feminismo con intereses diversos como también había diferencias importantes entre las mujeres por lo tanto la necesidad de ampliar perspectivas o de debatir críticamente puntos de vista e intereses diferentes entonces esa sensibilidad hacia las diferencias de poder las diferencias de clase y las diferencias por lo tanto de autonomía es lo que Bebar era consciente de que era una mujer privilegiada y como mujer privilegiada que era que puede desarrollar su intelecto y dedicarse a lo que ella quería sin agobios económicos y sin agobios domésticos y la obligaba moralmente a defender la causa de las mujeres de todas las condiciones y tanto las mujeres proletarias como las mujeres campesinas como las mujeres amas de casa entonces a mí me parece muy interesante y ahí viene su debate con Gilman cuando pensaba que cualquier trabajo era liberador y no, perdone el trabajo una fábrica de liberador no tiene nada y ya quisieran las que trabajan o las tejedoras de los de los de los de los de los de los todo eso ya quisieran dedicarse a hacer amas de casa y no pueden porque tienen que comer o tienen que mantener hijos ¿no? entonces ese debate tiene mucho que ver con las distintas sensibilidades y las distintas posiciones femeninas porque Gilman hablaba más con las periodistas las escritoras quiere ser un trabajo muy gratificante pero ¿qué sucede con las tejedoras? ¿qué sucede con las jornaleras? ¿qué sucede con todas esas mujeres que tienen que trabajar jornadas exhaustivas para poder comer y dar de comer a sus hijos? no tienen tiempo para desarrollar ninguna otra capacidad que no sea la propia reproducción de su fuerza de trabajo entonces me parece admirable en Bebar esa sensibilidad hacia las posiciones de clase y hacia las distintas situaciones de las mujeres en la estructura social porque deshomogeniza el tema femenino es decir las mujeres por ser mujeres tenemos muchas cosas en común pero como seres sociales en distintas posiciones de la estructura social tenemos grandes diferencias y tenemos por lo tanto intereses a veces contrapuestos o intereses completamente diferentes y ahí ella es muy estricta y muy rica incluso a mí me parece que aporta más o esa sensibilidad salvo en el caso de la sociología negra que ellas están viviendo desde el punto de vista personal la opresión de la raza negra y la opresión de las situaciones de clase no hay esa diferencia no hay esa sensibilidad hacia las diferencias entre las mujeres entre otras teóricas pues si os parece nos quedamos invitando a la audiencia al 24 de septiembre a la noche europea de los investigadores y de las investigadoras y darle las gracias a la publicidad que le hace la OTRI en la Universidad Pago de la Vida porque va a enviar este video podcast a todas las universidades andalusas y esperemos que le haya suscitado el mismo interés que a nosotras la reivindicación de una de las grandes de la sociología que lamentablemente la estamos disfrutando a partir de ahora y que no la hemos podido tener antes ni en el feminismo ni en la sociología y como ha dicho Eladia y Yesca encima nos hubiera facilitado muchísimo la comprensión de Max Weber no sé si Carmen y Ana quiere decir algo para concluir o Teresa o Eladia y entonces invitar a la gente que la lea porque tiene muchas cosas muy interesantes tiene grandes frases y muy interesantes y que se traduzca su obra al español sería una gran aportación de las editoriales sociológicas exacto exacto y y bueno pues con este desafío que le lanzamos desde aquí a las instituciones nos quedamos y muchísimas gracias por este momento tan entrañable y y y y y y y y y